Aquí estoy, Ñeñeco, con la primera parejita. Se trata de los Encarnación. Esta parejita viene desde Cristo Rey. Ok. ¿De qué parte de Cristo Rey vienen ustedes? De la 3. De la 3, la calle 3. La 3 de la tarde, está oscureciendo. No, está caliente el día a esa hora. Ah, sí, a esa hora. ¿Y su nombre cuál es? Carlito Ureña. Carlito Ureña. Carlista Ureña. Ah, Carlista Ureña. Usted está casado. Ay, mi hija, le voy a estar grabando así. Ay, Dios mío. ¿Maril Ureña? Hola, Maril, wey. Hola. Hola. Juan Pablo Encarnación. ¿Cómo? Ese mismo. Juan Pablo Encarnación. Juan Pablo qué? Encarnación. Ese. Quédate ahí, Juan Pablo. Carlita, ¿y ese es tu maril? Sí. Y lo ama. Ay, Dios. ¿Tú lo quieres? Para que tú veas. Claro. Ey. ¿Tú le has parido mucho a él? Dos. ¿Dos? ¿Y dónde ustedes se conocieron? El teateta y teateta. En un bingo. ¿En un qué? En un bingo. ¿Jugar? ¿Qué tú eras? Ay, estaban jugando bingo, ¿verdad? Jugando bingo. Sí. ¿Y el cartón de él cuál era? El par de cuatro. ¿Ella se acuerda? El par de cuatro y se echó a reír. Ay, Dios mío. Era un bingo benéfico, un bingo para algo, un bingo para romo. ¿Cómo era el bingo? Un bingo para entretenerse. Para entretenerse con maicito. Sí. Ya, ¿y qué encantaba el bingo? Ay, yo. ¿Tú eras la que cantaba? Ah, ¿tú eras dueña del bingo? Sí. No. ¿Y a cómo eran las manos? A veinticinco pesos. A veinticinco pesos las manos, pero tú no ponías. No, lo pagaba él. ¿Y por qué lo pagaba él si tú no lo conocías? Oh, porque nosotros nos poníamos, ¿cómo le explico? Era no libre. ¿Cómo libre? Yo le voy a explicar desde el comienzo. Vamos a ver, explícame desde el comienzo, porque a mí me da miedo hablar con él. Yo fui. Él, él. No te puede dar miedo hablar con Félix Cumbé, águiló, eso no es nada. Él me provoca. Yo veo. Ay, Dios mío. Espérate, espérate, que de repente va a hacer guau. Por casualidad, ¿tú has caído preso? Una sola vez en mi vida. ¿Y fue sin querer? No, fue Kerr Jens. No, fue Kerr Jens. ¿Qué tú hiciste? Sí, porque tiene una cara como de que acaba de salir allá. ¿Qué tú hiciste? Yo corté a una persona, a un hombre. ¿Cómo fue? Corté a un hombre. Ay. Chap. Ah, pues está bien. Producción, ¿lo revisaron? ¿Tú viniste limpio? Limpio. Eso compre sí, niña. Pero, ok, pero ¿cuánto hiciste en la cárcel? Seis meses fue. Seis meses. ¿Se recuperó? Me recuperé, sí, gracias al señor. ¿Tú te recuperaste? Yo te estoy preguntando por el herido. ¿Se recuperó? Ah, sí, no. Lesión permanente, un brazo. Lesión permanente. Me quedan seis meses porque, tú sabes, haciendo diligencia, te sabe la familia y vaina. Se me chanciaron. Se me chanciaron. ¿Qué dicen el dinosaurio en el barrio? No, pero te estoy diciendo. Yo sabía que yo tenía que hablarle suave a él. Carlita, tú me vas a hablar de ustedes ahora, pero yo también. ¿Y dónde hiciste los seis meses? La Victoria. ¿Tú conociste ya a un gato que le decían... Billy? No. ¿Tú no conociste a ese gato? No. Ni Omega, ni Omega. No, señor. ¿Está bien? Pues yo fui fuera en el 98 para el 99. 98. Ah, pero eso hace mucho. Sí. Ah, no. ¿Ese brazo le crees yo al tío? En el año 1999. Ahí fue. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que te peleaste con él. Oh, que me debí unos cuartos y no me los quería pagar. Oh. Sí. Sí, porque yo vendo perfume en la calle. Ah, ¿tú vendes perfume en la calle? Sí, yo soy negociante en la calle. ¿Cuánto eran? Y yo le fui... ¿Eh? Aquí está. Ah, excusa, perdón. ¿Cuánto eran? Eran mil pesos. ¿Mil pesos? ¿Y por mil pesos tú le ibas a arrancar un brazo? No, pero esto no era la situación. ¿Cómo que está en la calle? Tú sabes. Uno hasta lo asesina, Dios me perdone, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿Se burló de ti? ¿No te quería pagar? ¿Cómo fue la cosa? Que dijo, cada vez que yo cobré, que no tenía dinero, no tenía... ¿Y qué te cogió él? Él me cogió dos perfumes y una crema. Uno de mujer y uno de hombre. ¿Y tú te acuerdas la marca del perfume? Sí. ¿Qué marca fue? Fue un polo y un yun yu. Ah, pues fueron dos. Dos perfumes y una crema. ¿Y tú cuando tú lo cobrabas siempre oblías a su perfume que te había cogeo fiado? Yo no sé, él no oblía, él lo vendió parece, por ahí fue, por eso fue, me estaba dando costosa a mí, haciéndome cuentos. Y uno se cansa de que le hagan cuentos a uno. ¿Y qué tiempo él duró con el cuento? Como dos meses y pico. A los dos meses te desesperaste. Claro. Porque me estaba haciendo cuentos, ya la última vez que me estaban diciendo, tú se joder, no me hable de cuartos, yo no tengo cuartos ahora, es que estoy aburrido. Yo te lo maté con cualquiera. ¿Cómo? ¿Te digo así? Sí, yo me puse a acecharlo y le doy un machetazo. Ay, un machetazo. Ay, qué dolor. Yo acabo de sentir un brazo sin esponja por dentro. Tranquilo, ya, ya. Hablo contigo ahora y no te me vayas. No te asustes. No, 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 no. Quédate ahí tranquilo. Pero ya él no hace eso. No mira el muñeco. ¿Que no mire? Que no mire el muñeco. ¿Y tú sabías que este hombre había hecho eso por su perfume? Claro. Ok, cuéntame la historia desde el principio. La historia de amor de ustedes dos, porque esa vivencia de él es otra cosa. Cuéntame. Bueno, la historia de amor. Yo fui a un bingo con unas amigas mías. Ajá. Entonces, él estaba en coro con unos amigos de él. Yo no lo conocía. Nos pusimos a jugar y él las ganaba y me dejaba metida sin yo conocerlo ni nada. Después... Te pusiste a jugar, él ganaba y ponía los 25 tuyos. Sí, y con el coro de la muchacha. Después... ¿Y cuántas muchachas había en ese corito? Bueno, eran tres. Tres. ¿Y él le pagaba a las tres o a ti sola? A las tres. ¿A las tres? Claro. Ya. ¿Cuál de las tres era que te gustaba? Ella. Ahora. Alante de ella te voy a decir que ella... ¿Qué pasó? Nada. Él me dio cotorra. ¿Te dio cotorra? Me dijo que estaba en el bingo y yo le dije que yo estaba de él y yo. ¿Así mismo en el bingo? Claro. ¿Qué te gustó de él? Pero, exacto. La sonrisa. Mira qué sonrisa más bella. Bueno, mi amor, me gustó de él. ¿Qué te gustó de él? Que un hombre trabajador podía mantener mis tres hijos. Ah, ¿tú tenías tres hijos? Claro. Antes de conocerlo a él. Sí. Ya, tú viste, bueno, esto es un buen partido, porque es una expresión muy dominicana. O sea, que era pájaro también. No. Tú dijiste que es un buen partido. Es un buen partido, es un dominicanismo que se usa para decir que la pareja es una buena pareja. Ah, ahora caí. Que le puede contribuir a su crecimiento espiritual. Muy complicado. Aparte de machetero pájaro. Yo pensé que puede. Ey, espérese. Y entonces, ¿ese mismo día qué pasó? No, no fue en ese mismo día que no hablamos, fue como al otro día. A los tres días fue que él te dijo que estabas enamorado de ti. Y como a las semanas salimos y hasta aquí estamos. Pero, ¿de qué? ¿Salieron y a dónde fueron? A, ahí, ¿cómo que a dónde? A una cabañita. Con el que te ve así callado, moreno. Oh, pero espérate. Sin una cervecita. ¿Cómo fue la cosa? Pues después de la cervecita. ¿Y la cervecita fue ahí mismo? Dice que era capela. Bueno, la cervecita fue un colmado y después de ahí fue que nos fuimos. Y en la cabañita, par de cervecita más y de ahí tú sabes resolverlo. ¿Cómo cuántas cervezas tuviste que bajarte? Bueno, más o menos. ¿Cuántas? Ocho. Más o menos. Ve, yo sé. Y ahí entonces, ahí tú corroboraste que ese iba a ser el hombre tuyo. Claro, hasta aquí estamos. Tenemos tres años ya. ¿Tres años ya tienen? Ok. ¿Y de la cabañita para dónde él te llevó? Oh, para mi casa. Yo me fui para mi casa y él se fue para él. ¿Y cómo tú me dices que de la cabañita ya tienen tres años? Oh, porque después de la relación que tuvimos, me gustó y ahí todavía estamos aquí. ¿Y qué tú haces? ¿Va a la cabañita con él o ustedes vivimos juntos? No, vivimos juntos ya. ¿Ya ustedes vivimos juntos? Claro. ¿Y cuándo tú decidiste mudarte con ella? ¿O fue ella quien te mudó a ti? ¿Cómo fue la cosa? No, yo decidí mudarla a ella. ¿Qué pasó? Nada, que me la la... Alguien un cuartico y me la llevé para ella, para Grito Rey, para ella, cuando yo vivo. ¿Te la llevaste para ella? Sí. ¿Y los muchachos de ella? ¿Tú se ve que tenía hijos? No, porque... Sí, yo sabía que tenía hijos tres. ¿Y los muchachos qué hiciste con ellos? No, yo amarlo con ellos. Ah, tú andas con la gallina y los pollitos. Sí, así mismo. Ya. Y ella está... Mira lo contenta que está ella ahí llega. Está contentísima. Está contentísima. ¿Y tú no tienes ningún pollito con ella? ¿Cómo así con un pollito? Un pollito, si tú no has tenido hijos con ella. Ah, dos, dos, dos. ¿Y tú la pregaste? ¿Qué? Dos, yo tengo dos con ella. ¿Dos? Dos. Pero eso hace tres años y ya ustedes tienen dos hijos. Oh, claro. Uno tiene un año y seis meses. Y el otro tiene dos años. ¿Dos años? Uno año y seis meses. Pero uno es siete mesino, entonces. Sí. ¿Cuál de los dos es siete mesino? La última. Nació seis meses antes. ¿Y esa manzana? Esa manzana. Ajá. Esa manzana. Me la digueron, me la regalaron. ¿A dónde? Ah, que es el juego de hoy, ¿verdad? Claro, claro. Es la manzana. No, no, yo pensaba que tú me ibas a un manzanazo. Yo, ajá, yo pensaba que tú me ibas a un manzanazo. Dígame, ññeñeco, ¿usted quiere decirle algo? Yo iba a decir que el muchacho tiene una sonrisa bella. Esa muchacha se enamoró. Mira, mira, mira. Es que sonrisa de satisfacción. ¡Esta! Me encanta. Ahí, esa sonrisa. Águilón. ¡Ay, igualito! Pásate la mano para adelante, águilo, en los cabellos. ¿Por dónde? La mano para adelante, en los cabellos. ¿En los cabellos? No. No. No, para acá. Ah, fue a mí, a él. Igual, él, oye, pero un lentecito. Espera, tírate el pelo de ella para acá, un chin ahí. Jala, ahí. Pero ve acá, yo... ¿Ya? Ahí sí, ahí sí. Pim, pum, la misma cara. Yo estoy, yo estoy, que estoy sorprendido. Uno lentecito y me confundo de jefe. Está bien. Bueno, ya ustedes saben cómo es el juego, ¿no? No, ya ustedes saben cómo es el juego.